Porque esto, entonces siempre va a haber polémica en esos dos jugadores, y ahí así va a ser siempre. Bueno pues entonces el Barbotas y su pandilla no asistió. Compadrito, ¿qué manos tienes en los deportes? Dinos, ilumínanos. Vamos a empezar con la NFL, mi Néstor. Vamos a dar las rondas eliminatorias, las rondas divisionales, que va a haber esta semana. El sabadito vamos a tener un partido que va a estar de los Seahawks contra los Falcons. Ese partido va a ser el sábado a las 4.35. Y también para el sábado tenemos Texas Patriots a las 8.15. Para el dominguito tenemos a los Steelers contra los Chiefs a la 1.05. Y cerramos con Packers, Cowboys a las... Las rondas divisionales de la NFL para el campeonato conferencial que va a haber. Vamos a esperar a ver quién pasa para que la otra semana se jueguen esos partidos, ¿no? A ver quién llega al Super Bowl, al Super Bowl 5-6-1. Así que toda la pandilla que le gusta a la NFL, oh yeah. Es que lo que pasa es que estoy practicando, mi queridísimo Luciano González, mi querido señor de los deportes. Estoy practicando mi inglés. ¿Sabes cómo se dice amarillo en inglés? No, no sé. Ok, se dice yellow. Yellow. Yellow, ajá. Y en una frase, voy a hacer una frase. Me da una soda con mucho hielo. Ay, qué sensibilidad. Es que también hoy, también hoy, también hoy, este... Otra, qué payaso. Sí, síguele, compadito, síguele. ¿Verdad? Este, Néstor, ayer se jugaron algunos partidos de... Vamos a cambiar de témo, no nos vamos a ir al fútbol. Ayer se jugaron... Ayer se jugó los partidos de la Copa del Rey. Ayer hubo unos partidos importantes. Villarreal está en falta con la Real Sociedad. De Castillo Vela, nuestro Carlos Vela se vuelve a lesionar. No jugó ese partido. No sé cuánto estará ahorita afuera de las panchas. Y, este... Y el Jonathan, si participó, ese partido quedó 1-1. El partido que estaban esperando ayer, era el del Barcelona contra el Atlético de Bilbao. La MSN se hace presente. Entonces, creo que sí les resultó que no hayan ido a esos premios, ¿no? La MSN, Messi, Juárez y Neymar anotaron ayer para darle el paso al Barcelona a los partidos de Bilbao. Y qué golazo, ¿verdad? Del barbotas, ¿ah? ¿Te acuerdas de la manita? ¿De la manita, te acuerdas? Sí, cierto, compadre. Sí, sí, sí. Qué golazo, ¿eh? La verdad, qué golazo. Yo sé que varios, varios madridistas van a decir, no, es que no. La verdad, hay que reconocer cuando el Messi se pone a jugar. La verdad es que... El cristiano se dedica a jugar también, pero cuando se dedica a cuidarse para que las muchachas sigan enamoradas de él, es cuando ahí no se ve nada cristiano. Entonces, ahí hay el problema. Es que, como dijo un narrador de televisión, alfombra roja y caravana. De verdad, qué bonito golazo. Bueno, vamos a dejar al bellísimo del cristiano Ronaldo. Y dime una cosa, compadre, ¿qué es lo que nos trae esta semana la Liga Mexicana? Porque quiero avisarles a la pandilla que ya está, ya está la página oficial de Éxodo Deportes. Está todo, todo, toda la información deportiva. Chéquenle ya en Facebook, Éxodo Deportes. Empezando con la E mayúscula. Está todo, todo chido. ¿Va, compadrito? Ya, ya está la página de Éxodo Deportes, para que toda la banda se meta ahí al Facebook. Ya está ahí en el Facebook. Y ya para que esperemos la banda que empiece a comentar. Aquí estaremos leyendo sus comentarios. Ahora que estemos en la radio, vamos a leer algunos comentarios. Y ya está la página. Eso es todo, compadrito, porque también nos llegó el rumor, el chisme, el mitote. ¿Cómo se le puede decir? De que ya traes patrocinador, ya traes por ahí una liga. Ya, a ver, cuéntanos, cuéntanos más o menos. ¿No nos adelantes mucho? Ya, ya. Mira, no les voy a adelantar mucho. Lo único que les voy a decir a la banda es que se mantengan informados aquí en la página de Éxodo Deportes. Entonces, andamos ahí ya afinando detalles con una liga de aquí de Atlanta. Nada más estamos definiendo algunos detalles y cuando tengamos alguna información, luego, luego, nos vamos a la página para que toda la banda esté informada qué liga va a ser. Y cómo ya ahí vamos a estar subiendo todo. Pues la verdad, este, no me gusta el mitote, ni el chisme, ni nada. Pero bueno, yo ahí se los dejo, compadrito. ¡Síguele, compadrito! Estamos acá en el www.spreaker.com Vamos a dar la jornada 2 de la Liga Mexicana, ministro. Vamos a dar la jornada 2 de la Liga Mexicana. Partido mañana, los Xolos de Tijuana contra Puebla. Ese partido va a ser mañana a las 10 de la noche. Para el sabadito tenemos Querétaro contra Monarcas Morelia a las 6 de la tarde. Los queridísimos Atlas contra los Tigres a las 8. Un Atlas que viene caído. Cayó la semana pasada contra Luka 4-1. Vamos a ver cómo va con el campeón. Permíteme, permíteme tantito. Ah, pero vienen bien fotografiados, ¿eh? Como aquí su servidor es seguidor desde los 6 años de edad del Atlas. Hoy se fotografiaron, compadre. Aunque sea bien perdelones, pero la foto les quedó hermosísima ahí en el Estadio Jalisco. Síguele, compadre. Eso sí. También tenemos un partido bueno para el sábado. Monterrey. Monterrey contra Guadalajara. Guadalajara le ganó a Puma la semana pasada. Monterrey también le ganó a Puebla. Vamos a ver cómo es ese partido. Ese partido va a estar bueno. Monterrey, recuerda que se fue a Hugo González para ser titular. Y ahora resulta que también es banca en Monterrey. Ay, Dios mío. Si le nada más fue por el dinero. Pero Hugo González es banca en Monterrey. Ay, Dios mío. Estos, estos chavalos. La verdad es de que, bueno, compadrito, son profesionales. Y bueno, pues el varo es el que manda. Pero que le eche ganas. Que le eche ganas, compadrito. ¿Qué manos tienes? Sí, 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 vamos a ver. Tenemos también Pachuca contra Chiapas. Son Pachuca que le goleó a León la semana pasada con tres goles de Chucky. Una noticia que anda por ahí por todos lados. Todavía no es oficial, pero creo que Chucky sí se va a ir al Ajax, a Holanda. Nos traes más seguido por el Ajax. Y creo que Chucky se nos va al fútbol europeo. Otro mexicano que sale. Y esperemos que se va a Europa, que se vaya bien, como todos los cristianos, ¿no? Sí, pues ojalá y rinda, porque así como el chichadío, digo, así como el chicharito, pues que triunfe y que sigan las victorias, ¿no? Porque parece que ayer también ya por ahí miré que ya la racha goleadora otra vez regresó con este queridísimo chicharito. Digo, no me burlo, ¿eh? Pero bueno. Ayer metió un gol de cabeza en los partidos amistosos de comparación que tiene ese equipo a Bayern de la Junta, porque recordemos que la liga de Alemania se reanuda hasta el 22 de este. Todos ahorita andan aquí en Estados Unidos agarrando un poquito de feria para los refuerzos, ¿no? Como la gente va, pues todavía recordemos que hay muchos chichanos y muchos chichanos y muchos chichanos al chicharito, ¿no? Al chicharito, ¿no? Al chichadíos. Sí, se reencontró con el gol, pero yo creo que se deberán reencontrar el gol en la liga, ¿no? Lo más importante. Y con ese gol, con ese gol, con eso dicen que chichadíos, porque con ese gol ya lo volvieron a subir hasta las nubes después que lo traían en el suelo. Y así pasa en el, en el, la prensa, la prensa así lo trae y este, digo, no me da risa, no me da risa de él, sino que, pues sí, la mera neta, el chichadíos, pues sí me lo reinflan y de repente, pues sácatelas, ¿no? Sí, la inflan mucho, ¿no? Lo inflan mucho, yo creo que hay muchos jugadores buenos, hay muchos jugadores buenos en Europa, no nada más desde él, hay muchos jugadores que son buenos, hay muchos jugadores que son buenos y él con dos, tres goles que haga, la prensa lo alza, le dice, le rinde, se le deshincan y, no, eso simplemente es como más que, pues ya, está en su momento, y se lo aprovechan, ahorita recordemos cuántos minutos lleva sin anotar, cuántos minutos lleva sin anotar, lo han, lo han banqueado, ha entrado de cambio, y cuando lo han dejado hasta tirar penaltis, pues nomás no, no da, entonces, yo creo, yo creo que no es, no es bueno que desde que luego, que lo inflen y después, como es como un globo, lo inflan y después le pican tantito, se desinfla y ya lo tienen en el suelo. Fíjate que, este, hoy, hoy fui al, al peluquero, y pedí mi, mi corte como, pedí mi corte como chicharito, pero me lo dejaron como ejote, caro. Síguele, compadrito, los deportes, es que sigo, sigo tragando, sigo tragando payaso, sí. Vamos a seguirle dando el partido, tenemos otro partido igual para el sábado, el último partido del sábado va a ser el del Necaxe contra León, ese va a ser igual a las, ese va a ser a las 10 de la noche, para el dominguito tenemos otros buenos partidos, para el dominguito a la 1, para que la banda prepare la botana ya después de que se paren de esa crudelia de mañana, y digan, no, pues hay que quedarnos a ver algo, va a estar un buen partido, vamos a ver a los Pumas contra el Crucesur, vamos a ver a los Pumas contra el Crucesur, ese partido va a ser a la 1 de la tarde, a las 5 de, Estadio del Toluca, a las 5 de la tarde va a ser ese partido, recibiendo a las Águilas de la América, a las Águilas de la América, un Zambuesa con su nuevo equipo, recibiendo a la América. ¿Qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar, compadre? ¿Cómo, cómo lo irán a tomar que primero es el jefe toro sentado y ahora está del otro bando, cabrón? Pues la verdad no, no sé qué vaya a pasar, pero este, creo, creo que primero no va a ser titular porque al Zambuesa le afectó la altura, ahí se van en los entrenamientos, medio, medio se marió, y como que Cristante ahorita no lo quiere presionar, y creo que nada más va a jugar unos minutos, y pues ya, tú sabes que esto es fútbol, y si le anota a la América, pues está bien, está, tiene que, tiene que desquitar su sueldo. Sí, fíjate que, si te acuerdas del, si te acuerdas del Pony Ruiz, si te acuerdas del Pony Ruiz, bueno, este, ese jugador nunca quise jugar para los diablos, o sí, es que le afectaba la altura, sí, otra payasada, otra payasada, cabrón. Ahorita no, no sé, no sé por qué se espantan de los jugadores que cambian de equipo, y que si le anotan, y que, y que por qué festejan, que si estuvieran en un otro, este, este es así, este es fútbol, este es, así, así es, y festejan que bien, que solamente ellos saben si en realidad, en la, en el equipo que estuvieron, tienen a este equipo, el fútbol, así es, es lo más bonito del fútbol. Sí, cierto, tienes razón, el, el fútbol es hermosísimo, como, como toda, toda la afición de cada uno de los estadios allá en, en la MX, aquí también, o sea, de veras que da gusto, da gusto ver todos esos partidos, mi querísimo Luciano. Síguele, compadito. Sí, cerramos, cerramos la jornada dos con el partido de Santos Laguna contra Veracruz, ese partido va a ser a las siete, con ese partido cerramos la jornada dos, y entre todo eso que estoy, ahorita estamos comentando, de la jornada está en, está en la página de Éxodo Deportes, por si la banda tiene alguna, alguna duda, métanse a Éxodo Deportes y ahí lo va a encontrar. Ya la vamos a estar compartiendo también, compadito, ahí, Éxodo Deportes, una página nueva, completamente manejada por la gerencia de Éxodo Deportes, comandada por Luciano González, así que, chéquenle, chéquenle, pandillita, ahí en el Facebook, Éxodo Deportes, ahí la página oficial, de aquí de, de la estación, que está sonando con todo el punch aquí en Atlanta. Compadrito, ¿qué manos tienes? Vamos a ver otros, este, otros partidos, otros partidos que, que vienen, ya, ya, igual se empiezan a, en Holanda ya se empieza a renovar otra vez, este, se empieza a renovar la jornada, y para el sabadito vamos a tener el partido del PSV de Andrés Guardado y Héctor Moreno, contra el Excepción, ese partido va a ser a la 1.45 el sabadito, para que toda la banda que quiera ver el, el, los, los partidos, ahí, ahí también lo vamos a estar subiendo, eh, a lo mejor, la, la página no van a ver algunos partidos, van a decir, no, porque él no sube de Alemania, porque ahorita en Alemania no hay fecha, no hay, este, jornada, eso se reunió hasta el, hasta el 20 de enero, se empieza, empieza la, 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 por la siguiente jornada en, en Alemania, pero de lo demás, de Inglaterra y todo eso, estaremos subiendo en la página de Éxodo Deportes. Ya estás compadrito, así que entonces la pandilla ya sabe, con todo el punch, esa, esa página, esa página oficial de deportes de Éxtasis Radio, Éxodo Deportes, comandada por mi queridísimo Luciano González, ¿qué manos tienes compadrito? ¿Qué manos, qué más tienes? Gracias.